Luto en el mundo de la música. Falleció famoso cantante. Sean todos bienvenidos a su canal Farando y La Hoy. El músico fue hallado muerto horas antes de que se presentara en un festival. La estrella de Happy Mondays, Paul Ryder, falleció a los 58 años y actualmente se desconoce la causa de su muerte. Ryder, quien era el hermano menor de su compañero de banda, Sean, cofundó el grupo. En un comunicado decía, La familia Ryder y los miembros de la banda Happy Mondays están profundamente tristes y conmocionados al decir que Paul Ryder falleció. En redes sociales, Sean elogió a su hermano como un verdadero pionero y una leyenda y agregó, Lo extrañaremos por siempre. Les agradecemos por respetar la privacidad de todos los involucrados en este momento. Happy Mondays, mejor conocido por sus canciones, como Step On y Lose Fit. En el momento de su muerte, Ryder, que vivía en California, todavía estaba de gira con Happy Mondays y tenía programada una presentación horas después de su muerte en el Festival Cubics. Al recordar sobre la grabación del cuarto álbum de la banda, titulado Yes, Please, en 1991, Ryder desacreditó los cuentos salvajes de lo que hicimos en la prensa como mitos y parodias. En otra entrevista para Life Forever, Ryder dijo que fue David Bowie quien lo inspiró a convertirse en músico. Él dijo, cuando tenía 8 años, vi a David en Top of the Pops, luciendo como un extraterrestre. Me di cuenta en ese momento de que quería ser músico. Cuando tenía 13 años, mi papá me compró un bajo y pensé que tenía que ser más fácil que tocar la guitarra, ya que sólo tiene 4 cuerdas. Descansa en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.